hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas los etf son el driver que sube y baja bitcoin entradas de capital de 103 millones vale pues han hecho que bitcoin suba cuando tenemos tenemos una zona de soporte claramente que son los 90.000 entradas a partir de ahí llegó a los casi unos 99.500 ha caído un 10% a los 90.000 ha regresado la pasta bitcoin vale y a partir de ahí pues los bitcoin están subiendo esta es la entrada de pasta aquí están los que están entrando las entradas de pasta en los etf de bitcoin de eeuu y tienen en total 104.000 millones el 5% de la capitalización así que esta es la historia entra la pasta en los etf de bitcoin pues a correr el mercado de los etf está pausado debido a la fiesta de acción de gracias hoy 21 hoy viernes que estamos grabando pues seguramente se recupera no habrá tanta pasta pero la historia es muy sencilla entra pasta en los etf de bitcoin bitcoin si no digamos que sube lo que está claro es que no baja vale así que esto es muy sencillo etf es entradas de etf es pasta vale si entran si entra si entra si entra pasta los etf es fantástico así de claro etf es fantástico también a que contribuye máxima de capitalización de las estable coins mercado estable coins que tiene 190 mil millones ha marcado un all time high vale las famosas estable coins pues este mercado pues este mercado tiene 190 mil millones a ver si nos deja aquí decir llama estable coins 190 mil millones con una dominancia de teter de está volviendo a los máximos que tuvo en marzo hombre podemos analizar realmente podemos analizar muy bien el mercado estable coins tendencia alcista sube bitcoin tendencia bajista baja bitcoin tendencia alcista sube bitcoin tendencia bajista baja bitcoin lo tenemos claro vale aquí está aquí tenemos este otro gráfico que es igual que muy parecido al gráfico de de fiyama bueno máximo vale máximo de las estables mínimo se va subiendo y bajando con bastante con bastante historia vale entonces te marca el mínimo y una vez que te marca el mínimo empieza a subir y el precio pues el precio este es el precio fijaos precio de bitcoin vamos a hacer un juego este es el precio vale ha subido esta cantidad más o menos unos 33 mil dólares ha caído no llega a los 10 mil ha caído más o menos 9 mil con lo cual podemos plantearnos que si arranca desde aquí tenemos dos escenarios que arranque desde este nivel de los noventa y un mil con lo cual nos iríamos a los ciento treinta mil aproximada a los ciento veinte mil ciento veinticinco mil vale que corrija un poco más ciento veinte mil ciento veinticinco mil que corrija un poco más y salga de más abajo pongamos que corrige hasta aquí hasta los ochenta y ocho entonces nos iríamos a los ciento veinte más o menos pero bueno la verdad es que el escenario es relativamente simple hemos tenido un gran movimiento ha llegado a los 100 mil se ha parado una corrección que seguramente dure algo más de tiempo le demos un poquito de chance seguramente sea una corrección más o menos plana una pequeña caída un rebote una segunda caída o sea una caída en dos pequeñitas y luego a partir de ahí otro pedazo de desbarre de treinta mil dólares hacia arriba que en teoría debería de ser el último parte del ciclo pero bueno o sea estaríamos en este primer movimiento una corrección chorra y nos falta la última parte del ciclo eso sería un poco lo que pensamos nosotros ya hemos llegado a nuestros impulsos que eran los noventa y ocho noventa y nueve hasta ciento siete tendría pero bueno quizá nos 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 quedamos con el impulso más reciente que es llevarlo este es un impulso principal una corrección relativamente plana en pequeñitos impulsos y luego una subida vertical otra vez a la vez que superan 100 mil todo lo que sea superar 100 mil hay casi hay un dos veinte mil dólares de ganancia que más o menos es un 20% pues esto es lo que toca con un RSI es sobrecomprado pero bueno desde aquí sí que pueden lanzar una siguiente subida ahora tocaría un movimiento lateral más o menos tranquilo y a romper los techos otra vez 120 mil objetivo entre 120 y 125 si superan 100 mil acompañado del impulso alcista de los ETFs y acompañado del máximo histórico de las stablecoins esto es un todo un un juego un abrazo y hasta siempre